¡Eso, chino! ¡Aguante! ¡Aca tanca! ¡A dónde están los jujeños? ¡A dónde están! ¡Ay, lunita, cuque! ¡Y el testigo de mi amor! ¡Ay, dos tristes solitas! ¡Y dispuestos a trabajar! ¡Ay, lunita, cuque! ¡Ay, lunita, cuque! ¡La ilusión no se cumple! ¡Quiero volver a mi pueblo! ¡Y escapar de su aburrido! ¡No conseguí lo que vine yo a buscar! ¡Ay, qué talón mi nombre y mi mamá! ¡Ay, lunita, cuque! ¡Ay, lunita, cuque! ¡Ay, lunita, cuque! ¡Quiero volverte a ver! ¡No conseguí lo que vine yo a buscar! ¡Ay, qué talón mi novia y mi mamá! ¡Quise traerlo, pero sé que fracasé! ¡Ay, lunita, cuque! ¡Quiero volverte a ver! ¡Arriba las manitos! ¡Ay, lunita, cuque! 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 Mujerita bonita, con tu poquita pirata, que tan lejos te recuerdo Hoy que te quiero mucho, yo no puedo olvidarla, pero de la esperanza te volví Hoy que te quiero mucho, yo no puedo olvidarla, pero de la esperanza te volví Y la maridosa arriba, arriba, arriba Como cantas mi capor Días y días sin verte Paso el tiempo y no puedo olvidarme de ti ¡Llávame! Y la palma, la mano, arriba, arriba, arriba Tomaré Mujerita bonita, con tu poquita pirata, que tan lejos te volví Mujerita bonita, con tu poquita pirata, que tan lejos te volví Mujerita bonita, con tu poquitaётся ¡Gracias!